El Primo Los tres corredores del ecoturismo, el cultural, el ecológico y el montañoso, Gonao tiene de todo para disfrutar. El Primo Los tres corredores del ecoturismo, el trimo 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 ec No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Yo te vayas, chef, inmediato Una vaina bien, rapillín Ey Joder, joder, joder Me pide vivir Aquí en el sur, hola No me torcó Me sentía feliz Estar por tu lado y Sindiéndote cerca De cerca de ti Yo soy así ¿Cómo te dicen? ¿Qué pasará? Si nuestra vida No cambia Todo será Igual que una estrella Sin luz Para eso Como te dicen? ¡No! 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 ¡Gracias!